¿Ya estamos en antena? Sí Nos hace falta el micro Ah, sí, eso es muy importante Hola, 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 hola Sí, ya te si nos oye ahí, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué gente hay por ahí? A ver chicos, decidnos ¿Quiénes estáis ahí, al otro lado? Por aquí ahora en el chat veo a Javi Veo... Me han quitado el chat No sé qué gente estáis Es para saber si Vale, a ver Por aquí veo a Javi Veo a Thundercat Veo a Jorge García, Pablo Iglesias ¡Uy, Pablo Iglesias! ¡Hola, Pablo Iglesias! ¡Hola! Vemos a Wansha99 O Wansha99 José Verdugo Iván, Mario Rupert, Esther Ana Muy buenas a todos ¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a comenzar este Super Mega Ultra Streaming Pintando con Vanessa Aquí la tenéis Nada, vamos a Centrarnos en lo que viene Siendo la pintura Sé que muchos de vosotros No sabíais Nada de este streaming Sé que otros muchos pensabais que este momento jamás iba a llegar Pero ha llegado Por fin Vanessa se va a poner a pintar este pequeño Goblin Saltarín O Garrapato Saltarín Y nada Vamos a empezar desde cero Ya sabéis que estos streamings son para Pues para toda esa gente que tiene mucho miedo a comenzar a pintar Y para enseñaros que realmente es muy, muy, muy sencillo Mucho más sencillo de lo que os imagináis Y aquí vamos a demostrarlo Vamos a ir enseñando a Vanessa con este coaching En directo De Cómo hacerlo Así que nada Vamos a centrarnos con eso Iván, ya sabes a verme pintar, eh Te pillaré algún día Vale Pues nada Lo voy a intentar traducir al inglés Y comenzamos Hello, ladies and gentlemen This is our streaming painting with Vanessa She is Vanessa No Not me So It's like that She is Vanessa Hello, guys So This stream, remember Will be to the people that They are scared about Painting Models Miniatures But this is your hobby And you want to paint something So I'm going to explain everything From the scratch So if you are a beginner This or a noob Or something like that This is for you If you have a mid-level Or high-level This is a Really interesting Streaming to you Again Because Maybe I'm going to Say some tips Interesting tips To To improve your skill So Welcome And I hope you enjoy Watching Hope Vanessa's painting Por aquí te desea Muchos ánimos Gracias Qué nervios Qué nervios Vale Vamos a ello Primera lección del día Vamos a explicar Lo que son las capibases O vamos a explicar Cómo hago la dilución Para este streaming Yo voy a tener aquí las manos No voy a tocar nada Todo lo va a hacer Vanessa Hemos decidido hacerlo de esta manera Porque escuchando Algunos de los patron Que estáis dentro Pues bueno Al final Visteis que Al principio Vanessa Hacía más las cosas Y luego pues Cogí yo un poco la rienda No sabíamos muy bien Cómo empezar Y bueno Vamos a ver Qué tal es Haciendo absolutamente todo Vanessa Yo creo que va a ser Muy bien Y si no Va a ser muy divertido Así que Bueno Vamos a ello Ok Para este streaming No voy a tocar nada Así que Mis manos Están aquí Y Vanessa Hacará todo Porque en el primer streaming En el principio She was making Everything The show tools And So All the stuff I explained But at the end I start to Teach And Do things So For that Streaming I Don't I Won't go To Use my hands So Everything Will do Vanessa And I hope you enjoy Because I don't know If it will be interesting Or just fun Mira Jorge dice Que en unos meses Nos excluimos A tu Patreon Ah no 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 Mira Vanessa Pinta Vanessa Herita En plan Sergio Para qué Por cierto Teníamos una idea Súper Interesante Bueno Interesante para mí Porque Vanessa No la hace ni pizca de gracia Lo voy a decir ya aquí Porque no No Vanessa se está riendo No es que no me haga gracia Ah si Te hace gracia Si si me hace gracia Porque yo sé que al final voy a acabar contigo también Ah si Habéis visto que si le hace gracia Y todavía no he dicho el que es Si Esto es un contrato verbal Que queda registrado Porque tenemos De hecho Ahora mismo Tenemos Diecisiete Personas Que pueden verificar estas palabras Entonces Bueno Pues lo que voy a decir Pues ya Pues tiene peso ¿No? Ya A partir de aquí Ya está perdida Ya no Debo decirlo Muchos de vosotros lo conoceréis Muchos no Hace poco ha salido al mercado un videojuego que se llama Apex Legend O Apex Legend O something like that I don't know the name in English It's a video game Apex Legend Apex Legend Es un juego de disparos Un shooter Un battle royale de estos No soy fan de los battle royale Pero debo reconocer que me gusta mucho el estudio que hay detrás De donde sale No tiene mucha esencia Y debo reconocer que lo he probado Y pues me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Entonces Le he propuesto a Vanessa Esa es la clave Me ha propuesto Le he propuesto a Vanessa Que me ha hecho una mano Hacer streamings De la Apex Legend Pero diles para qué Ya sabéis que Para jugar conmigo Y para jugar con ti más Con vosotros Y la idea era Al principio engañar a Vanessa Porque si Vanessa no está dentro del equipo Iba a ser complicado O bueno A lo mejor Si No sé Porque si en algún momento me enseña a hacer streaming Pues podré hacerlo yo Es mi gran secreto Pero mientras que no me haga video tutoriales Explicándome cómo hacer streaming Va a ser muy difícil Entonces ¿Qué es lo que he dicho? Pues estaría muy guay Si algunos de vosotros jugáis O lo que sea Pues poder hacer algún streaming Jugando con vosotros Podría ser algo chulo Algo divertido Así que si alguno Ha oído la palabra Apex Legend O lo que sea Que se lo descargue Es gratuito Y nos podemos echar unas partidas Actualmente juego en videoconsola Pero seguramente Acabe jugando en un PC Porque bueno Es donde más gente Lo tiene Y donde más facilidades habrá Para poder conectarnos todos Así que nada Puede estar bastante divertido Hacer unos Unos equipillos Con los patreons Y nada Era eso Simplemente Era el super notición Vanessa lleva de morros Todo el día Porque no No lo hace mucho Pues que si mientras que tú juegas A eso Yo puedo jugar Al Brawl Stars Haciendo streaming Y sea ya en Brawl Stars El canal Capi Games Eso es De hecho Necesitamos un nombre Para el canal Por favor Decirme ¿Qué nombre podría estar chulo Para el canal? El ganador Va a ser el nombre Que utilizar en el canal A ver cómo te buscó Esto en inglés We were laughing About today Something happened today Because If you heard the name Apex Legend Or Apex Legend It's a new shooter A new battle royale It's an awesome video game And I usually play video games And we decide To do streamings With the help from Vanessa As always Play with your With you With a Patreon So make Some tips Teams It's just Three guys In each team So it will be easier To have full teams Just for fun Patreons Just for fun Just to do streamings And just Fun It's not to To play Tournaments At the beginning Ok So after everything I'm going to teach her Or I'll try If you see my face Smiling all the time It's because I remember Our chat today Talking about this video Ok At the beginning I'm going to show How to pay With Capibasis And I'm going to explain The dilution And everything To paint With Capibasis And It's the moment Just to start I'll try to Translate everything Important information In that case Jokes Could be impossible But I'll try Sometimes So I'll explain Something And then I'll translate To English So I hope you can Understand me And enjoy Vamos a ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Sí, sí Vale Vamos a Empezar Pintando Por ejemplo Un elemento Que es bastante Complicado Que sería En este caso El rojo Pero También es verdad Que para este color rojo Lo que vamos a utilizar Es La gran superficie O la mayor superficie Que hay en esta miniatura Que sería En el carrapato Entonces Vamos a Vamos a trabajar Aplicando ahí Las primeras capibases Aunque sea pintando rojo Que a lo mejor es más complicado Las primeras bases Van a ser muy sencillas Por lo tanto Si tenéis miedo Lo primero que debéis hacer es Trabajar sobre una superficie Con poco detalle O bastante grande No se os ocurra Empezar a pintar detalles Que os veo Así que Nada Vamos a empezar con eso ¿Cómo hacer una capibase? He traído Para esto He traído Un folio Un folio en blanco En el que vamos a explicar La dilución Lo que sería La dilución De como yo creo Que se debería pintar No quiere decir Que sea la única Ni la mejor Pero es como yo Aplico el color Y como conseguimos Esta intensidad de color Que cubra una sola pasada O de dos Que Bueno Sea Fácil Rápido Y que consigamos Los resultados Que yo consigo Pues eso lo voy a explicar aquí Así que nada Desenfunda tus pinceles Lo primero Ah, están aquí Tenemos los pinceles Perfecto Pinceles nuevos Fijaros chicos Empieza fuerte Empieza fuerte Vale Para esto Siempre lo que recomiendo Es utilizar Un pincel viejo Para las mezclas Como podéis ver Están aquí mis manos Siempre To make mixes I recommend Paint with an old brush Ok Make the mix With an old brush Because if you use Your newest Then you will Destroy the point So at the end Will be the same So Your new Same as the The oldest Brass For this At the moment I'm going to explain How to paint With copy bases And for that I don't want to say That my way to paint Is the best Never I'm going to say that And The dilution It's the dilution I'm going to I use Usually use Or always use On my models But I don't want to say That you have to Use this dilution I want to show you How I use The copy base Because some of you Asked me a lot As for that And for that But I think That if I explain With Vanessa With a paper Will be Super interesting And easy To understand What kind of dilution I use On my mixes Will be with A little 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 Drop of water Or just a dot Maybe Just a bit So Easy So It's the moment To start Someone is asking Telling Let me see Robert As for your question If I clean my brush I always Dip my brush In Cold water The regular temperature Without Nothing So Nothing Just water And just clean it At the beginning You know We'll have Something like glue Okay To have Perfect stretch The point And everything together Glue it Like glue it Or assemble So Just with water It's enough To remove That part Okay Robert Me pregunta Si al principio De utilizar Un pincel nuevo Hago algún tipo De tratamiento Lo limpio De alguna manera O algo No Simplemente Lo meto En agua Y ya está Lo limpio Un poquito Así en agua Y ya está Lo seco Y si veo Que todavía Sigue teniendo algo Igual Lo limpio Un poco Y ya está No hago nada Especial Con eso Es suficiente ¿Vale? Para quitar El tipo De pegamento Que utilizan Para tener fijados Los pinceles Que tengan put Que se mantengan Rectos Duritos Y que no se estropeen Con el paso De los viajes El tiempo Lo que sea Queda muy feo El estar en una tienda Un pincel Pues nada Vamos a ello Coge un pincel O sea Coge eso Coge el rojo Por ejemplo Vamos a empezar Vamos a empezar A pintar Con este tipo De rojo ¿Por qué este tipo De rojo? Porque es un rojo Oscuro Siempre recordar Vamos a empezar Con colores Muy muy oscuros Seguramente La primera sombra Yo recomiendo La primera sombra Lo que para mi Sería la primera sombra Podéis utilizar Una segunda Un color aún más oscuro Pero os va a ser Más difícil De trabajar Porque vais a ir Desde Si lo visualizamos Entre negro y blanco Vais a ir Desde negro Hasta el blanco Entonces es mucho más fácil Empezar con algún tono gris Un gris oscurito Con esto es lo mismo Vamos a empezar Con un rojo Bastante oscurete Pero no que sea Súper oscuro No un rojo cereza Y de esta manera Vamos a ir subiendo Solamente Y luego ya La segunda O tercera sombra Ya las trabajaremos Después De otra manera Por ahora nos centramos Solamente En Se mantenga El recto y durito El ser grado de 2019 Eso es Vale Tenemos Aparte de un troll Vamos a utilizar Este color Rojo oscuro ¿Por qué Este rojo oscuro? Porque ahora mismo Tenemos Un color negro De base Si tuviéramos Un blanco En la imprimación Podríamos utilizar Tanto este rojo oscuro Como un rojo claro Nos daría un poco igual Se trabajaría de manera diferente Pero nos daría igual ¿Qué sucede Al tener una imprimación negra? Si tenemos Una imprimación negra El color rojo claro Nos va a costar muchísimo Que cubra Vamos a dar capas Y capas Y capas Y no va a cubrir Es mucho más sencillo Y mucho más inteligente Trabajar con un color Que nos agarre muy bien El inicio Y luego a partir de ahí Ir subiendo Si necesitamos As for red One tip for you Will be If you have This black primer Start with A dark red ¿Por qué? Porque si usas A light red Then you have To paint With 2, 3, 4, 7 Layers Maybe And then You will Have Like a paste On your model And it's Super hard To control And to cover Well with a light red It's a Hard color To paint So To fix that Typical mistake I recommend You Just If you have A black primer Use a black Or a dark red In fact If you prime With 2 colors Black and white Or directly white You can decide If you want to Start with another Technique For example With the highest light That I usually use Start with the highest light And then just bring down The light Going to the shadows For that If you want to Create something like that To have a Real bright color I recommend You start with Your highest light Or a mid red Just if you have A white primer And then bring down The light Ok Vale Vamos a empezar Con esto Lo que he dicho Con la imprimación Blanca y negra Creo que lo he dicho En castellano también Nada Que empecéis Si es imprimación Muy oscura Negra en este caso Empezar con Black light Si Vamos a ver Como hecha La primera vez Que va a echar Unas gotitas Vanesa Ahí estamos Así o es poco Echa si quieres Eso y luego Probamos Vemos si hace falta Algo más Vale Yo no tengo ni idea Vamos a ver Como sale esto Miedo me da Chicos Vamos a ver Voy a quitar un momento Esto de aquí Para que Nos sea más fácil A ver Reduce un momento La La Esta Seguramente es para La otra dirección Siempre me pasa igual Vale Por ahí Un poquito Un poquito más de zoom Por ahí Venga Ahí tenemos ya Que se ve todo Vale Perfecto Vale Pues ahora la idea Va a ser Coge Coge el papel Y póntele aquí El papel de cocina Póntele aquí Para que se vea todo Eso es Perfecto Vale Moja el pincel en el agua Vale Perfecto También Muy bien hecho Moja el pincel Vale Sécalo Quítale esa gotita Eso es Y ahora con eso Añádelo a A lo que tienes En la paleta húmeda Eso es Ya está Remuévelo Digamos Sin extenderlo mucho Eso es Como si Eso es Digamos Lo remueves Sobre Sobre Sí mismo ¿Por qué lo Trabajamos así? Hacemos círculos Sobre el mismo punto Porque si lo extendemos mucho Al final hacemos un área así En el que hemos extendido todo el color Y al final no tenemos color para trabajar De esta manera Toda la pasta está en un punto Y está un pelín más diluido ¿Vale? Pues ya con eso lo que tienes Llévatelo al papel A una zona que se vea Aquí Sí Y haz como una línea Vale Pues digamos que para mí Eso es una capi base Así de sencillo ¿Vale? Ni más ni menos Con ese color Con esa dilución Ya podemos trabajar No hace falta nada más ¿Vale? Esto sería una capi base Así de sencilla ¿Por qué no Movemos Digamos La pintura por toda la paleta? Si la empezamos a distribuir Empezamos a añadir colores O empezamos a moverla A hacer un espacio muy muy grande de trabajo Al final lo que hacemos Es tener una capa muy 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 finita De pintura sobre Una superficie muy grande Por lo tanto no vas a tener Nada para recoger ¿Vale? De esta manera lo tienes todo En una bolita Y de ahí pues puedes pellizcar Un poquito de color Y aplicarlo en la miniatura Así de sencilla Ok Vanessa made a perfecta capi base As the first time So She's a lucky girl And One tip I said in Spanish It's She made this kind of This kind of Mix Okay Or Dot With the Paint And She didn't Add more water Or Make this circle bigger Because We don't want to Lose The paint The paint On The Wet palette So If you add A bit of water Inside like that And you make circles Just to Keep everything together That paint Would be better To Dip Your brush And load Your brush Because If you paint If you make This kind of mixes On bigger space Over your wet palette Then You don't have Nothing To Dip Your brush And load Perfectly You will load Just the point Of your brush So with this You can load Everything Sometimes people Will recommend You take care With that part Of the brush Model Pincel Almei Okay Si For example Sometimes people Will say That You have to Take care To don't Paint Here It's true If you have A lot of Paint There Then The paint Will dry And Will be Easier To destroy Your brushes Because Will be Hard To remove You have To load More or Less 70% For example Of the brush Not The 100% Just to Keep Save Your brushes Just that To Don't buy Each month A new brush This is the truth But I don't use it Okay I make the mixes I load the brush Completely And I Apply the I paint Directly So I don't care About the brushes Sorry Okay Then I usually Clean my brushes But when I'm Painting I paint Just that I don't care If I Load perfectly The 70% And I don't Destroy that part Or I just paint And enjoy Okay It's just Have fun Then when you have Finished Please Clean Well your brushes With soap Water And everything But when you are Painting Don't care About Paint something Different That you don't have to paint Like your desk Okay How to maintain A salvo Vuestros pinceles And that you dure Mucho time No Lo tenéis Tanto Vale La idea Es no Llenarlos Hasta Hasta Al final Hasta Esta Cánula Creo que Se llama Tener Mucho Cuidado Con Eso La Teoría Dice Que así Lo vais A romper Es Verdad Es Cierto Os Van A durar Menos Porque Si Me Preocupa Eso Luego Cuando Termino De Pintar Si Me Preocupo De Limpiar Bien Los Pinceles Pero Mientras Tanto No No Me Preocupo Mira si No para La verdad Que me Duran Mucho Los Pinceles De 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 No Suelo Romper Muchos Les doy Mucha Maltrato Porque Los Maltrato Mucho Pero Luego Los Limpio Bien Y Aguantan No No Hay Problem Virola Pues Mira Vale Pues Vamos A ello Aparta Esto Dejamos Ya Esto Aquí Vale Pues Nada Vuelve A pellizcar El color Coge Tu La Mini Y Adelante No No Con el Otro Eso Si Hay que Limpiarle Para Para Mezclas Eso Eso Y aquí No pasa No Pues Si Limpia Y bien Y ponlo Ahí En 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 La Servilleta Eso Es Vale Ponlo Para que Se vea Aquí En Cámara Eso Es Vale Para Limpiar El pincel Vale Cuando limpies El pincel No lo hagas Con cariño Límpialo Mételo En el agua Y remuevelo Mucho Eso Es Remuevelo Bastante Sin tocar El fondo Eso Es Remueve Bastante Que se Que se Filtre El agua Entre medias De Salvador Salvador Are you there Are you there Salvador How are you Salvador I don't use Nothing inside of the water When I'm painting Ok It's just Water Just that Ok Don't use soap Or nothing else When you finish To paint Please use soap Or something like that In the previous stream With Vanessa I explained Some different Soaps To clean your Brasses And keep safe Ok Vale Pues es más o menos Eso Eso es Salvador Sonríe Vale Pues vamos allá Metele un poquito de zumal Al trípode Eh Ahora ha acertado Vale Eso es Vale Con el 2 O con el 1 Con el 2 Vamos a empezar O te sientes más cómoda con el 1 Tienes más miedo al 2 Yo pues yo no tengo ni idea Venga Vamos a empezar con el 2 El 2 Sí Vamos a empezar con el 2 Vale Igual que hemos dicho antes ¿No? Sí Coges ahí bien pintura Pellizcas bastante Ahí Pues déjame que mira Eh Sí Eso es Señalo en cámara el pincel Vale Ha cogido eso Fijaros que ha cogido bastante pasta Eh She load A lot of paint Ok And then it's the moment to paint Just paint the Ok First Tip Don't be scared about Make mistakes Because we don't make mistakes Ok We create information So at the end If our information It's Different than you can imagine Or you don't like it We will change For a new information But please Don't feel that you are making mistakes We don't make mistakes Ok Eh Paint just the body Or everything that you want to paint with red Eh Lo que he dicho en inglés Nosotros chicos No cometemos errores Creamos información Si esa información Por algún casual No nos gusta La modificaremos al final Nada más que eso La iremos modificando por el camino O al final Pero no tengáis la sensación De que creamos errores No se crean errores ¿Vale? Quitaros eso de la cabeza Eso es Muy bien ¿Cómo se lo que? Es todo el bicho ¿No? Sí Es todo el bicho Y como he dicho Y como he dicho que no cometemos errores Pues si te pasa No pasa nada Eso es Vale Otra cosa Eh Importante Pintamos sobre superficie seca No insistimos Sobre superficie húmeda Lo que hacemos es Aplicamos una capa Y la extendemos Pero no seguimos forzando Ni rebuscando Ahí Cogemos nueva pintura Y vamos a otra zona Y vamos cubriendo Ok A new tip We don't make We don't paint over Or on a wet surface Ok Because if you paint Everything Over Or on A wet surface Then you remove The wet surface The wet layer But where The paint is dried You will You will paint With the second layer But Where is Wet You will remove That part So You will make Mmm Ah What do you say Eh Ok You will make something Not uniform And we want Uniform layers Ok Muy bien Ten cuidado Con Eso Con esas grietecitas Eso es Muy bien Si pero aquí Me he dejado muchas Bueno Luego Ahora las repasamos Después No te preocupes Ah Vale Sin miedo Si Es que es la primera vez Que pinto Vale Eso es Esa es la idea Te está saliendo de cámara Peque Ay Es que no estoy acostumbrada Ya Ya lo sé Ahora sí Pero es que te van a decir Los del otro lado Perdón Te has salido de cámara Perdón Te has salido de cámara Sigue fuera de cámara Ay 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 Ahora me entiendes a mí Sergio te has salido de cámara Es que está no en mi función Vale Y esto también ¿No? Pinta todo Si quieres Pinta también un poco Sobresalen los labios Porque después con la siguiente capa Vamos a tapar los labios Entonces Es mejor que cubras un poco de más A que te quedes corta ¿Vale? Sometimes In that case For example The lips It's more smart It's smarter Paint the lips Make mistakes Painting the lips Because then We will remove Or change the color With the color for the lips And will be better Than if You have A Dark lane Between the lips And the skin Vaya profe chungo Me dicen por ahí ¿Por? No sé Me lo dice Iván Me lo dice Iván Me veo mal que Yo estoy In love Con Salvador I'm in love ¿En serio? ¿Estás in love? Estoy in love I'm in love With this house ¿No? Ah no Lo dice en español ¿No? Estoy in love Con esta casa ¿Y qué hago con las partes negras Que no se cubren? Que las partes negras Que no se cubren No te preocupes Luego le damos otra base ¿Ah sí? Eso es Se me mete el pelo en la cámara No Ahora estás bien No se mete el pelo Está guay Además ahora estás bien En el centro Estás perfecto ¿Ah sí? Mira Salvador Salvador Las casas son kisses What means K K K K K Are kisses To us Or just to me Vale Muy bien Me pueden tener español también Tú sabes mucho ¿Eh? ¿Ah sí? Sí A que se parece un poquito El brasileño al español Un poquito Un poquito Un poquito Algunas cositas Bueno Brasileño Portugués Perdonad Vale Muy bien Si me meto con los ojos No pasa nada De hecho Píntalo si quieres ¿Sí? Sí No pasa nada No cometemos errores ¿Se ve? Vale Sí Vale Perfecto Lo que necesitamos Es tener una capa uniforme ¿Vale? Que donde aplicamos el color Sí que esté solamente este color Qué gracioso No Lo digo para que no tengas Debajo una superficie negra O te haga como aguadas Te haga efectos raros Sí Aquí por ejemplo Ah Ok Es Ja 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 I thought will be kisses to me Vale Perfecto Eso es Recubriendo bien eso Muy bien Si ves que te has quedado sin pintura Por algún casual Echa un poquito más Si ves que tienes bien Pues sigue aplicando este color Eso es Y hay que esperar que seque ¿verdad? Eso es Tú vas pintando otras superficies Mientras eso seca We have to wait To dry the surface So if you want to continue painting Just move to another area to paint Ahí se ve Sí Se ve muy bien Te voy a meter aquí Un poquito más de luz Para que veas un poquito más Uy te lo agradezco Mejor ¿verdad? Sí Tiene que ser poquita luz Se nos va a ver un poquito más difuminados a nosotros Pero bueno No pasa nada chicos No es la parte importante del streaming Sí Se nos ve un pelín más No pasa nada ¿no? No Está perfecto Hola Iván Martínez Esto es muy fácil Porque haces así Y dices Mira que bien pinto ¿Cómo? Si me lo haces así Y dices Pues no es esto aquí tan bueno Vale Las piernecillas las vas a pintar otro color O también rojas Pues no sé Esta me he pintado Es que a mí veo que dejas como un poquito de negro Yo es que no sabía lo que era eso Pues parte de la pezuña La pata Ya pero que no me había fijado Espada negra De pata negra Es de pata negra Ay Espérame Está perfecto ¿Necesitas más pintura a lo mejor? Sí ¿O no? Sí ¿Necesitas? Esto lo puedo dejar aquí ahora Sí, claro Déjame ver un momento la figura Vale Hay que cubrir lo negro Eso es Tienes que cubrir lo negro donde te quede Es de este ¿no? Sí Eso es Tienes que cubrir las partes negras que queden Dale ahora un poquito más de si quieres a la cámara Para que la gente también lo vea ahí en casa ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Sí? Sí Mira Salvador Este sería pintando como algo interesante Gracias Salvador Thank you We decided to do this kind of streaming For people like it's a bit scared Like you to paint models So You love paint models But you are scared So I'm going to Coach her To paint easy Without fears And As you see And I hope the result will be interesting Ok Perfecto Eso es Esa es la idea Ahí Eso es Así Si tenemos Ok Enseña un momento el pincel en cámara Vale Eso es Si tenemos demasiada pintura Como en este caso If we load a lot of paint Like in that case Please remove a bit first Just a bit first On your paper towel Sí Pero ponen el papel también en cámara Para que lo vean como Eso es Ahí Y donde sea Sí Lo que es es Quitar un poquito el exceso de la punta Haces así un poco Eso es Vale Con eso es suficiente He enseñado otra vez el pincel en cámara Vale We have Loaded Like that Ok With a lot of paint But not Too much So this is the idea Dale Yo es que no llego para hacer zoom Dale un poquito más de zoom Por fin Vale 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 Perfecto Sí Es que así lo van a ver mejor Eso es ¿Dónde hay negro? Ahí abajo veo Y aquí Eso es Eso es Ahí If someone have questions I can ask I can answer you At the same time I coach her So ask me Si alguien tiene dudas Preguntas De cualquier cosa Del Apex Legend Por ejemplo Yo que sé Por hablar de algo Si alguien tiene dudas O lo que sea Que pregunte Que yo puedo ir contestando A la vez que hago coaching con ella Las garritas también Las garritas Si quieres ahora píntalas Para quitar el negro Y después Si decidimos que van de otro color Pues la pintamos de otro color Sin problema Vale He pintado la seta también Va No pasa nada No cometemos errores Ah que guay Y no tiene que verse Nada negro ¿No? No Nada negro Larry Hawken Larry Thank you very much For your words I started to paint A lot of time Some years ago So And always as professional So I have a lot of Tips to explain And ideas To say To help you To continue improving Or just to remove Some Vicious Something that Usually you do But is wrong So to fix That or to Help you To improve it So This is for All the people That it's scared To paint Or They want to learn How to paint But they don't know How to start If someone Is new In this video tutorial In this streaming Please watch The previous video Because On the other one We explained How to make This The The wet palette I explained Something to Keep Safe Or clean Your brushes Some tools To remove Mold lines And something like that So Could be interesting To you too Jorge no la leido A ver Perdona Jorge García Sí, sí Tengo intención De dar cursos En Madrid Este año De hecho Intento hacer Cursos Bueno Iba a decir Habitualmente Pero eso es mentira Sé que más de uno Me iba a tirar Tiedras Ahí No, mentira Mentiroso Eso nos dices siempre Y luego nunca haces Sí, voy a hacer Voy a hacer No sé Si antes de irme A Estados Unidos En marzo Podré hacer uno No lo sé No lo sé Porque Si ya voy a hacer Streaming En el Apex Legend Hago lo de Patreon Y hago un curso Antes de irme A Estados Unidos A lo mejor Vanessa ya Termina de matarme Ya no sé Eso también Estáis de testigos Sí, me gustaría Hacer un cursito Antes de irme A A A A Estados Unidos Porque allí voy a estar Una temporadita Y Y me gustaría Hacer Bueno Hacer un cursito A ver si es posible A ver si es posible Dejarme Ya sé que lo aviso Con muy poco tiempo Ya sé que Pero es que ahora mismo La agenda está Bastante apretada Estoy intentando aprender A gestionarme el tiempo Si alguien es gestor de tiempos Por favor Que me enseñe Gastor de tiempos ¿Crees que se llama así? No lo sé Me tiró un triple He hecho así Ahora sí está el pelito En la pantalla Ahora sí Ahora sí Esta es muy mona Con trencita No es una trenza ¿No? ¿Una diadema de pelo? Sí Jorge Para comunicar Siempre lo comunico Por redes sociales Por Instagram Facebook Cosas así Lo comunico por ahí Normalmente Patreon no Porque Pues no lo he comunicado En Patreon Pues a lo mejor Debería comunicarlo En Patreon también A veces en los streaming Comento lo de los vídeos O sea Lo de los Lo de los cursos Y cosas así Ahora por ejemplo Me voy a A Valencia A dar un Un curso de pintura allí La verdad que Que yo creo que va a estar Muy divertido Unas instalaciones similares A las que tenemos aquí También con cámara Con una televisión muy grande Creo que va a estar muy chulo Entonces bueno Se intenta no quitar Todo el negro Eso es Esa es la idea Esa es la idea Es difícil Para mí Que no he cogido nunca un pincel Y que tengo el pulso Para robar pandereta Eso es Vale Con el tema De las encías Vale Pinta lo que es Los labios Los vas a pintar rojos O vas a pintar otro color Rosas Pero el labio O las encías Es que pintar la encía Y el labio El mismo color A lo mejor queda un poco extraño Ah es que esto es labio Es verdad Claro No he pintado las encías Claro por eso te digo Si vas a pintar el labio rojo Pinta también por dentro Mancha un poquito la encía Vale Pásate Para quitar la línea negra Y luego ya Con el otro color Ya con cuidadito Pintamos lo que es la encía Vale 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 Eso es Ahora te entiendo Sobre 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 I said to Vanessa That if She decides to paint The lips red For this model Don't care about The gums In that case So paint everything And then With the next color For the gums Just remove Taking a bit of care To don't paint The lips And will be a Easy trick To don't have Black lanes Between gums And skin Or lips Sibelius No puedo hacer Ningún teaser Del Crystal Brush No puedo enseñar nada No sé de qué me hablas No sé qué es el Crystal Brush No sé nada Qué gracioso Lo habéis oído Lo ha dicho Ya está Ha perdido ¿El qué? No sé Ha dicho que está gracioso Ya cuando digas Es que pintas figuritas No me gustan Siempre te Grabaré este clip Y te lo pondré En el que tú Pintas una figura Tú solita dices Qué gracioso Hombre porque me gusta Me está gustando Uy este clip Además en bucle Qué gracioso Es que me gusta El garrapate Irá al Crystal Brush Eso es Con nombre de Vanessa Oye pues estaría muy chulo Pues estaría muy chulo De hecho No sé si se puede presentar Ahora estás pintando Todas las encías No pasa nada Porque luego lo vas a tapar Pero Ahora estás pintando Todas las encías Pues las encías Van en rojo Y ya está Y hasta ahora Van en rojo Y porque yo lo digo Y algún diente también A ver Qué nos dice Thundercut ¿Se ve la cámara bien o no? Ah sí Se ve muy bien Sí Así lo veo mejor En la cámara Que con mis ojos Estás teniendo ¿Quién? Me estás diciendo Que estás teniendo Mucho problema Con el color blanco De Vallejo De la línea De Game Color Debo decir Debo decir Que la línea De Game Color Directamente Yo no la uso ¿Vale? Porque suele estar Un poquito más diluida Suele ser más satinada Es una pintura Tipo más La de Games Workshop Y a mí personalmente No me gusta especialmente Me gusta más una pintura Que cubra Por eso un poco Lo de las capibases Y tal Que cubra directamente Una pasada Si estáis pintando Color blanco puro El blanco puro Tiene los mismos problemas Que tiene el rojo Los colores muy muy claros En concreto A lo mejor naranja Amarillo Rojo Seguramente esos Y el propio blanco Suelen dar muchos problemas A la hora de pintarlos Por eso yo recomiendo Siempre empezar Por una primera sombra En vez de empezar Por ese blanco Aplicar un gris Muy clarito Tenemos algunos grises Por ahí Ahora enseñamos algunos Y directamente después De dar ese gris Que te va a cubrir De una sola pasada Pintar ese blanco Directamente También es verdad Que la gama de Model Color La prefiero Particularmente antes Que la de Game Color Game Color Solamente lo utilizo En aerografía En la de Game Air Que tienen Está guay Pero en la de Game Model O Model Game O como es Game Color No la utilizo No la utilizo Entonces no puedo ayudarte Mucho de cara A como cubre Sé que cubren peor Y que secan Similar Pero el acabado Es un poco satinado Pero yo es que No los utilizo Entonces si dices Que te quedan manchurrones Y tal Directamente cambiaba De blanco Utiliza el de Model Color Que va bastante mejor Y lo que sí que te recomiendo Es que utilices Un gris Vale Vale ¿Quieres utilizar el secador Para secar eso rápidamente? Sí Vale Vamos a usar el El secador Para secar la superficie Y ver si tenemos que pintar un nuevo secador ¿Por qué? Porque si tienes una superficie bien Y una superficie secada Y una superficie secada Seguro Tal vez tus ojos No pueden entender Y si tienes una superficie secada No puedes enseñar la marca No enseñes la marca Por favor Es muy importante Eso es Perfecto This is the secret We don't say The brand of the hair dryer Sorry It's our secret Cancelo el micro Para no dejaros sordos Voy a cancelar el micro Para no dejaros sordos ¿Vale? Voy a cancelar el micro En tres Dos Uno Ok Ya estamos aquí de vuelta Ya ha secado la figura La ha secado fuera de la mesa Porque ha visto que se le volaba todo Bueno Es lo que hay Cuando utilizas un secador de pelo Muy potente Sobre muchos papeles Y botes A veces sale morando cosas Entonces Ha sido rápida Y luego ha secado fuera Mira Jorge dice que sabe la marca No la sabes No la sabes Este No va a decir Nunca la marca Vale El pincel ese O sea Quiero decir ¿Hemos terminado ya con el rojo? Creo que sí A ver Vamos a verlo Vamos a ver como ha pintado Vanessa el rojo Vale Como podéis ver Si os fijáis bien ¿Vale? Hemos aplicado un color Bastante Denso ¿No? Lo hemos enseñado con la capi base Y como podéis ver No hemos perdido absolutamente Nada de detalle Nada, 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 nada Nada de detalle Y está perfectamente cubierto Absolutamente todo Entonces Como Como primera capa base O capi base Capi base Pues creo que está Está muy bien Tenemos que hacer un emoticón De estos Que aparece Cuando Vanessa haga algo bien A la primera Y sale algún emoticón Algo así Yo bailando Vale Pues como podéis ver Aquí demostramos que Pues nada Que se puede pintar empastando Que no hay que utilizar veladuras Que se pinta mucho más rápido Que cubre antes Que esto es un color rojo Y ha cubierto la primera Sobre un fondo negro Bueno Pues un montón de cosas Hemos demostrado aquí en un momento ¿No? Así de sencillo Al final las cosas se muestran Con los hechos Nada más Ok As you can see Vanessa Have painted Very, very well The first capi base Or base coat Just with one layer Or maybe two In some parts But more or less one With a red color It's a really hard Color to cover well And over a black color It's harder So I think she covered Really, really nice Everything You have here A perfect example How to use a capi base The kind of the dilution And As you see She didn't remove detail So Welcome to the capi bases Ok Vamos a por el siguiente Muy buena esta primera ¿El siguiente qué? Vale Siguiente elemento Que queremos pintar Queremos pintar Tenemos miedo todavía Nos vemos un poco más confiados ¿Qué es mejor? Pintar otro elemento grande O ir a algo Que sea un poquito No un detalle Pero algo más pequeño Por ejemplo Como la sencilla Los dientes O algo así O necesitas pintar algo Todavía grande Porque necesitas tener más control Ah, yo me atrevo Venga Los dientes Vale Ok Vanessa Have decided To paint the mouth The gums and the teeth Because she's a Super strong girl She's a wonder woman She's not afraid Capi wonder woman Ah, no She's not afraid It's a Capitana Marvel ¿Cómo se dice? Marvel Capitán Marvel Capitán Marvel No sé cómo se dice Luego lo buscamos Es Capitana Marvel She's not afraid To paint details So she decides To paint the gums And teeth Directly So Go ahead Lo que he dicho No ha tenido nada de miedo Y dice que Nada Que va a pintar directamente Ya cosas más pequeñitas Como los dientes O las encías Así que Pues nada Vamos a por ello Dos dientes No, primero las encías Ok, why We have to Start with the gums And not the teeth Because always The teeth You will paint the teeth And then When you paint the teeth You will remove This mistake If you paint the gums In the others First the teeth And then the gums The problem will be That you are painting In the middle And if you make mistakes And if you make mistakes Painting the gums Then When you paint the gums If they are A bit deeper Or you have to Paint close to the teeth Will be Usual Make mistakes And paint with the gums The teeth So just because It's just a pit But it's Or for me at least Look easier Start with the gums And then the teeth So Vamos a pintar Las encías Siempre empezar Por las partes Un poquito más internas Y ir a un poquito Más a las de fuera O siempre ir De una superficie Un poquito más grande A las que tenga más detalle Para Pues con las grandes Si nos pasamos No pasa nada No hemos cubierto Otra zona Y después Con la Con los dientes O los detalles O lo que sea En este caso Cubrir el fallo anterior Así de sencillo Para resolverlo A ver Vamos a empezar Por un color Tipo Que queremos Para las encías Algo así Es que te ha hecho Iván una pregunta A ver Iván Que es verdad Al principio del vídeo Habéis hecho un planteamiento Ah No No lo hemos hecho No porque lo hemos hecho Antes de empezar Que te he dicho Que yo lo quería así Vale Vale Para este Garrapato Hemos decidido Pintar el Garrapato El goblin Todo Exactamente O muy Muy similar Con unos colores Muy similares A los que hay en la caja Para no Complicarlo ya Demasiado de primeras Para no Meternos en algo Excesivamente difícil Después Si vemos que Le va bien Pues probaremos A hacer cosas diferentes Pero de primeras Vamos a hacer Lo de Lo que hay en la caja Así de sencillo Entonces El planteamiento Sería con colores rojos El verde para la piel Negro para la túnica Una cosa similar Vale Creo que he contestado Iván y a todo el mundo Iván Nos preguntó Si nos decimos Los colores Para pintar El modelo Y si decimos Pintar Como la caja Como el modelo En la caja Easy like that Because Now it's super hard To win As a paint model So if I Create something Super hard With crazy colors Will be too hard So To give you Something easier To start to paint I recommend you Copy the model From the box ¿Ok? Step by step Step by step Vale Pues vamos a elegir El El rojo Rojo diablo Rojo diablo El devil Devil red Ok Devil red Ya Vale Vamos a utilizar este Devil red Para pintar las encías Tienes siempre Cuando empecemos a pintar Tengamos colores nuevos Da igual Lo que se hace mucho tiempo Que no pintamos Hay que agitar bien Los colores Agita 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 Always When the The color It's new Or you have The color Have been Waiting To use On your desk A lot Of time Or Running like that Please Shake well The pots ¿Ok? Water Yep Un poquito Eso es Eso es Vas haciendo Circulitos Eso es Ok Thundercat Vale Vale Espera un segundo Antes de hacer Nada de esto Ahora Pon la Servilleta Ahora te contesto Thundercat Vale Cuando tenemos La punta así Vale Que está abierta Vamos a enseñar Otro truquito No tenemos aquí Pipeta ¿Que no? No Voy Voy Os voy a enseñar Un truquito I'm going to explain A new tip Ja Reduce un poquito A la cámara Por fin Que la reduzca Si Quita la zoom Al revés Vale Vale ¿Ahí? Vale Si Vale Toma Pipeta Pipeta Vale Con la pipeta ¿Que es lo que voy a explicar? Coge agua de aquí Coge ahí Y echa agua Como una zona En la que Vas a digamos Afilar el pincel ¿Si? Si Donde por ejemplo Ahí Pero No No hagas Ese tipo de De superficie Así Irregular Ah Echa Ahí Eso es Vale Ahí nos vale Perfecto Ok I'm going to explain How to create The point of your brushes Ok This is a tip To don't lick the brush To don't paint your fingers To don't paint your hand To don't paint your arm To don't paint your legs I said legs Because I've seen some pictures About people Painting Their legs I don't know why If someone is watching me Please don't do that So If you don't want To lick the brushes Don't want to paint Your fingers I don't use I don't paint my fingers I don't lick the brushes So I use this technique It's Healthy It's healthier Than Lick the brush Please don't do it Ok When you have Something like that Because you have You load a lot of paint On your brush You will have The dot The point Of your brush This is your point Or like that You have something like that Ok You can paint with this Because You will paint A lot of stuff At the same time So you have to Create Again The point How We will make them We will make The dot Dropping Water On the paper towel And then Use Your That area Ok The wet surface With your brush Why Because You won't Lose The water Of your paint And you will Lose just a bit of paint And you will Create the dot The point On your brush If you try to Create this On a Dry surface You will Download Or You will download Or waste Or You will lose The water Of your brush You will lose The paint Of your brush And your point Maybe will be Up here Or not So To fix that Try to do it On a Paper towel With a wet surface Like that I said in Spanish The translation Will be like A bed wet Ok I use this term Because when I was Studying arts My master Explain me that Ok La idea La idea ahora es Con la punta del pincel Intentar afilar ¿Cómo la afilamos? Dándole así como Vueltecita Y tirando hacia atrás Más o menos Pero intentándose Que tenga punta La idea es que tenga punta Eso es importante Es importante La idea es que tenga punta La idea es que tenga punta A zoom Vale A ver Vale Y intenta hacer con la punta del pincel Para sacarle punta Eso es Pero no con el cuerpo Con la punta Vale Ahí ya tienes punta Creo, ¿no? Eso es Eso es Ok And now you have You have the point Ok Esa es la idea Pero no he eliminado Tanta pintura Estoy primerita Claro Pilla otra vez pintura Y volvamos a volver a hacerlo ¿Ah, sí? Coge pintura Eso es Y vuelve a hacerlo ahí en papel Eso es He estado explicando Que para Que se vea en cámara He estado explicando Que para Para Sacarle punta al pincel Lo que necesitamos es Sobre la superficie Eso es Ahí, perfecto Ya está Ya está Enseña la Enséñalo ahí Ok Ya tenemos la La punta del pincel ¡Eh! ¿Qué es eso? Un pelo rebelde Lo sentimos ¿Por qué? A veces salen Si está nuevo A veces salen ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada Adelante A por ello ahora A por las encías ¿Algo más tú? Como quieras Si te sientes cómoda Bien Si no hay Lo que tú veas Perfecto Vale Vale Lo que estaba diciendo Que he dicho en inglés Cuando tenemos Mucho Eso es Eso es Mucho cuidado aquí ¿No? Sí Arrimándote a la encía Eso es Tocando prácticamente la encía Y teniendo cuidado con los dientes Pero si tenemos algún tipo de cuidado Tenemos que tener cuidado con la encía Con los dientes no nos preocupamos Porque sobre todo necesitamos eliminar Esa línea negra Que se te está quedando en algunos puntos Entre el diente Y Aquí Y la encía Sí Eso es Pues esa la quitamos ¿Vale? Trabajamos de esa Vale Que se manchan los dientes No pasa nada Porque luego lo vamos a cubrir Eso es Luego lo vamos a cubrir Eso es ¿Vale? Entonces Lo que estaba diciendo En inglés Sobre Cómo afilar la punta del pincel Con una pipeta Con agua Lo que sea Echamos un poquito de agua Encima de la servilleta Y lo que hacemos es Como una cama de agua Yo digo este término Porque es el que aprendí Cuando estuve estudiando artes Lo decía nuestro maestro La cama de agua Y me pareció un término Muy adecuado para esto Creamos una camita de agua En la que vamos a Afilar la punta del pincel Vamos haciendo así Giro ¿Vale? A la vez que echamos para atrás Hacemos Entonces le giramos Al girar Al girar se nos va redondeando Un poquito Y se nos va juntando Todas las cerdas Y luego Nos creamos la punta Al apoyar simplemente La parte de la punta Si apoyamos la parte del cuerpo Y hacemos así Al final No estamos haciendo nada El tema es hacer así ¿Vale? De esta manera Sacaremos la punta del pincel Y no hará falta Que chupemos el pincel Nos pintamos los dedos Las manos Las piernas He hecho una broma en inglés Bueno, no es una broma En realidad He visto una foto por ahí De alguien Fardando de que se había pintado Las piernas No entiendo muy bien el por qué No lo sé Si me estás viendo No lo hagas Por favor No hay ninguna necesidad ¿Y cómo hago? Porque estoy manchando el labio ahora Vale No pasa nada Deja eso ahí Y luego veremos Si necesitamos corregirlo En la parte de abajo Dice Iván que si Que si Ah, Iván, Iván Help me Help me Corta, corta Bueno, problemas técnicos chicos Tenemos que cortar No ¿Ahora que me lo estoy pasando bien? Ahora que te lo estás pasando bien Fíjate Ahora que estás pintando No sé cómo agarrarlo Porque a mí me cuesta mucho llevar Por eso vamos siempre dentro Hacia afuera Por eso te decía Como es más difícil Aparte de las encías De esta manera Si nos manchamos Vamos a manchar los dientes Entonces no pasa nada Después pintamos con Con el siguiente color Y recortamos eso Y no pasa nada ¿Es dentro de cámara? Sí Esta es muy bien No sé cómo puedo decir El pelo Ay, es que se ve Se ve tu pelo Pero, pero Ahora, pues si me ven Me hago una coleta Que si no van a decir Qué bonito el pelo de Vanessa Pero no de la figurita Ya, pero quiero que la mía Eso es Muy bien Bueno, pues lo que íbamos diciendo ¿Quién se apunta al reto de Apex LinkedIn? ¿Dónde se nos ha río? No, no, no Es que estoy muy concentrada Déjame Vale Y en capítulos anteriores Previous episode Vale Déjame que lo lea Eh, sí Lo que antiguamente Se conocía como Betún de Judea Das un color Le das el tintazo A todo por igual Y luego sacas unas luces Ya está Yo empecé pintando así No te voy a mentir Te podría enseñar Un ejército de marines espaciales Que lo tengo pintado así Bueno Es una técnica sencilla Ya está Sí Todo se empieza de alguna manera Todo se Todo se comienza De alguna forma Eh, me parece bien Me parece guay Si quieres seguir pintando de esa manera Puedes perfectamente No hay ningún problema Yo recomiendo esta Porque vas a tener mucho más control Sobre la figura Vas a decidir Qué tipo de sombra Quieres poner en cada punto Qué tipo de acabado Qué tipo de todo De la otra manera Es muy aleatorio Al final Cuando una Cuando una pintura Está totalmente líquida Por la gravedad Se van a ir las partes Más Digamos Profundas Y seguramente Más bajas Y en algunos puntos Te van a hacer Bolas Burbujas Y te van a encharcar Esa zona Tienes que quitarla Etcétera Y las partes superiores Muchas veces Pues ni tienen Ese color Y otras veces Tienen excesivo color Tienen muchísima sombra Entonces Bueno Como para empezar Está muy bien Yo lo he utilizado He pintado muchísimas figuras Como tú de judea Pero bueno Ya eso lo descarté Hace muchísimo tiempo También Nada Y enseño Este tipo de pintura Dale con el secador No te cortes Mira que te quito el micro Vamos a secar otra vez Eso es Eso es Mira Te voy enseñando bien I teach her well Because she didn't show you The brand of our hair dryer Vale Hola, hola, hola Vale Ya estamos aquí Estamos en la antena otra vez Vale Ya se ha quedado vanen Como podéis ver La figura Ya está cubierto No necesitaríamos nada más Así de sencillo A lo mejor en alguna parte De la encía Parece que te has dejado Parece que te has dejado Un poquito de negro En algún punto de la encía Es que ahí se ve muchísimo Más grande que aquí Hago trampas Sí Dale otra Entre medias Dale otra capa Vale Entre medias de los dientes Digamos donde te hace La formita O sea En esa zona de ahí Sí Lo que sería La zona interna de la encía Vale Vale En tanto arriba como abajo Vale Pues se ha quedado ahí Raro Eso es Sí Un poquito Tanto esa como Si quieres dale a todo Ya está Si le das otra capita A ver si te coge más Intensidad del color Muchas veces Si le damos una segunda capa Nos va a coger mucha más Esa intensidad de ese color ¿Por qué? Porque el negro suele asomar Suele salir un poco Entonces Yo por eso imprimo En blanco y en negro Ya lo explicaré en otra figura Te ha salido de cámara Lo único Pues que para este modelo Para que fuera más sencillo Pues simplemente Con imprimación negra Era suficiente ¿Qué sucede si el color No es tan intenso? Tiene esa viveza Esa luz Que tiene el color Le damos una segunda capa y base Y ya está Así de sencillo Va a ser mucho más fácil Que imprimando en dos colores Ahora mismo No extiendas mucho el color Para que así Pues te cubra mejor Si extiendes mucho al final Pues te pasa un poco lo de antes Eso es Sin empastar Pero Pero bueno Extendiéndolo menos Simplemente Eso es ¿Hay? Sí Eso es Mucho mejor Hay pintado los piños Eso es Pintando los piños Eso es Y luego pintamos lo de arriba Vale As I said in Spanish I'm going to translate That if you don't like the color You painted In that case For the gums For example And you want something More saturated More Radiant Or With intensity Or light Like in that case Or that color It's because you have a base coat With a black color And always The black color Is bump it up It's Going out Of the model So Appear this kind of Black tones On the color To fix that Usual mistake It's just With a new capi base Cover again To get this Bright color Just that And dry with the hair dryer De donde sacamos La esponja De la paleta Húmeda Mira Consejos Ok Esto es interesante Para todos Podéis sacar Esponjas De los blister Que compréis De las figuras Que compréis De un montón De cajas Podéis comprarlas En muchas tiendas También venden Esponjitas directamente Tanto para baño Para enjabonarte Tú Y luego ya es Cortarla con un cúter Hay muchas Te recomiendo Que cojas una cuadrada O dos Las que te hagan falta Y ya está Así de sencillo No hace falta Que tenga una medida Ni muy finita Ni muy grande Un poco en función De lo que tú tengas Así de sencillo If someone don't know Where can find Or buy Foams For your wet palette Remember that All your blisters Your model you bought Have foam On the box So you can use Directly This kind of foam Or in some Supermarket They sell Sponge 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 To clean You on your On your bath So Just cut them With a blade And will be okay To use So Remember that Usually Buy something Square Just to To create Something Perfect That's just that Okay So You don't have To think It's Too thick Or too thin So It will be okay Just a foam Okay Voy a darle con el secador Otra vez Vale Dale con el secador Otra vez Venga Te paro esto O sea Te paro Vale Perfecto Ya estamos aquí Vale Pues ahora A por los dientes Vamos a Se ve mucho mejor Tiene mucha más intensidad de color Ahora se ve mucho mejor Es que Uy se desenfoca un poco Espera Ahora Ese truquito no lo sabía Vale Pues vamos a por los dientes Vale ¿Sí? ¿Te atreves? Sí Ya me atrevo con todo Vale Pues vamos a coger un color De esos grises oscuros El de al lado Ese Ese De entre estos dos Para que ellos lo vean ¿No? Sí Vale Yepa Vale Siempre recordar Os recomiendo Pintar con colores Como primera sombra O colores oscuritos En este caso Yo le he recomendado a Vanessa Utilizar un gris Porque va a ser mucho más fácil De que le cubra bien Vamos a tener un color Oscurete Y simplemente va a ser Ir hacia arriba Ir hacia la luz No vamos a necesitar Pues Trabajar con un color muy claro Luego meter sombra Luego traer luces Que al final En una zona de detalle Va a ser muy complejo Por lo tanto Vamos a empezar Con un color bastante oscurete Como este Y vamos hacia arriba En este caso Vanessa ha decidido Entre un gris De este tipo O este marrón En función del tipo De diente Yo le he recomendado Que para hacer unos dientes Un poco así Grisáceos O Pues un gris Sí Ya está Para que no parezca muy marrón Si no va a parecer Que los tiene pochos Todos los dientes El garrapato No va a poder Bordisquear a nadie Y ahí Ay Se me olvidó Limpiar esto A eso Y limpiar el pincel Limpiar el pincel chicos Que si no es malo Cuando se seca Sí No se puede secar La pintura en el pincel Si no Luego se empiezan a estropear Se estropean muy rápidamente Vale As for the colors I said in Spanish That always I recommend You start with a base coat Darker than a midtone Or light Sometimes Or usually To paint teeth You usually use Fair colors Or light colors Because our teeth Right So in that case I decided to explain To Vanessa That will be easier When it's a detail Like this That teeth Start with a Base coat Darker And just going up To the light Don't start with a light Then midtone Then again Midlight Light And then the shadows And this is crazy And more When it's a Small surface Like in that case Okay It's not super tiny But it's small Otra vez ¿Ok? Explícalo en pantalla Para que lo vean Ahí Pero con la punta No lo pongas horizontal Más en la punta Más en la punta Punta, punta, punta ¿Más? Sí Eso es Ahí me gusta más Eso es Esa es la idea Ya está Ya tienes punta Esa es Yo creo que ahora La has quitado la punta Te has puesto nerviosa Y la has quitado No, no ¿Te has puesto? Sí Ah, bueno Vale Pues si coges Quita otra vez Ese exceso Pon así un poquito Y haces No pasa nada Así Más o menos Eso es Eso es Pero siempre en zona húmeda Recuérdalo Eso es En la zona húmeda Para que no perdamos Ni la humedad del pincel Ni toda la pintura Vale Y ahora con cuidadito Uy Esto sí que me tengo que acercar más Acércate Acércate Porque no veo bien Arrímate Se ve o no se ve O solo se ve mi pelo Se ve perfectamente Se ve perfectamente Es que me daba miedo Cubrir la Cubrir con cuidadito Eh, ya Lo estoy intentando Por eso me tengo que acercar Arrímate bien ahí A los dientecines Eso es A lo mejor es una buena idea Utilizar lentillas ¿Para? Porque veo que me voy a meter El pincel en un ojo Pero ¿Y te cambio con las lentillas? Pues que Bueno, es verdad Sería peor Es verdad Ten cuidado Ahora has manchado un poquito La encía Pero no te preocupes Luego lo corregimos Es que es muy difícil A ver Vamos a por el otro Ahí con cuidadito Eso es Eso es Tocando con la punta del pincel Con cuidadito Eso es Aquí en zona de detalle Es muy importante ir Con la punta del pincel Eso es Se ve bien, ¿no? Sí Es con la punta del pincel No con el cuerpo Vamos con cuidadito Eso es Muy bien When you are painting A detail like that Take care And always paint With the point of your brush Don't try to paint With the body of your brush Because with the point You will have A perfect control Estás fuera de cámara Ay Sí Es que no sé cómo girarlo Pues te toca subir un poco la mano Y darle la vuelta Girar la mano Eso es Y darle la vuelta No, eso es lo que querías Sí Porque si no Por otro lado no lo veo Ay, qué pulso Ay, ay, ay Ay, ay, ay Es que tengo un mal pulso No pasa nada A ver, ahí Estoy muy nerviosa, chicos No, es que tengo un mal pulso Y me pongo nerviosa Mira, vamos a hacer una cosa Pinta solamente las partes de arriba ¿Vale? Para coger un poquito la distancia El tacto con la miniatura Y luego después probamos la parte difícil Que sería la inversa ¿Vale? Vale Solamente céntrate en las partes de arriba Intenta arrimarte bien a la parte de arriba de la encía Para que no haya salina negra Eso es Un cuidadito Muy bien Es como cuando te maquillas los ojos Te haces el delineado Supongo ¿Supongo? Supongo Es cuando me maquillo los ojos Supongo Por aquí te dicen Cuidado que muerde Sí 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 Que los de arriba vale Porque me apoyo Pero los de abajo me cuestan más Eso es Está pintando Vanessa, ¿eh? Yo estoy aquí en las manos Estoy intentando quitar todas las niñas esas Muy bien, muy bien ¿Cómo me has dicho? Te falta el piño de uno que nace desde abajo Que va hacia arriba No, me faltan varios ¿Eh? Ah Ahí me falta otro chiquitín Ah, ah, vale Eso no le voy a yo en cámara Mira sobre el otro Eso es Muy bien Vale Es ahora que viene a la parte de aquí ¿Cómo me apoyo? No, 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 pinta el otro de arriba ¿Cuál? El pico de arriba ¿Este? Ese, ese, eso Claro, este está abajo Pero ve con cuidadito, no vayas muy deprisa Que te he visto ahí que te has venido arriba No, porque todavía no me estaba rimando Ah No, 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 no Ahí zona peligrosa Vale Y ahora cuando termines toda esa parte de arriba Ahora vamos a ver la parte difícil ¿En serio? A ver cómo queda para la chica ahora es la parte fácil y ahora es la más difícil ella va a pintar con el modelo inverso en otro lado Pablo Iglesias te dice que vas pillando su altura si poco a poco ¿no? tenemos ahora dos problemas en juego ¿cuál? uno que tienes que pintar la parte de abajo que esa es difícil y el otro es tu pelo ¿y por qué no me lo dices? te lo he dicho a la próxima vez me hago una coleta ya sabiendo que esto es un problema es que me arrimo mucho claro pero es normal yo también me arrimo eso es con cuidadito ahí y luego cuando se seca lo veo otra vez la lumbia negra claro por eso siempre digo que hay que secarlo siempre hay que secar la superficie porque cuando está húmeda no vemos bien qué es lo que hemos pintado por eso siempre hay que secarla o esperar que seque Vanessa said that when the surface is dried she can see perfectly where she has painted and where she have to paint again for that I recommend you always dry the surface before to stop to paint there ¿ok? so you paint one layer dry the surface and then check if you have to paint in some parts because maybe you didn't paint some parts ok a ver cómo se ve esto mira Iván dice que tienes mucho potencial que te va a quedar una mini muy chula muchas gracias no sé si chula así o no eso es pero una risa nos vamos a echar esa es la idea muy bien esa es la idea girándola es mucho más fácil claro es como cuando te pintas el ojo derecho y luego el izquierdo que es como te das la vuelta sí te das la vuelta para que sea otra vez el izquierdo vale si me salgo avísame vale no sé si se ve algo más creo que veo ahí un diente en el ¿dónde? en el lado izquierdo aquí hay un cacho el otro izquierdo veo ahí una zona creo que en la parte de arriba que parece que no está del todo bien definido está ahí digamos entre medias ¿dónde? cuidado que te ha salido de cámara eso es en el lado izquierdo derecha a izquierda ahí digamos uno de por el medio más o menos es que ahora no le veo desde este ángulo ese no creo que era el otro ¿este? puede ser es que no le veo desde este ángulo le veo desde el otro ay que difícil es esto de la cámara mira ahí tienes un cachito que está todavía sin pintar eso es creo que es el colmillo ese que sube que va desde abajo hacia arriba creo que es el que te falta pintar un poquito por dentro sácale punta al pincel cuando os pasa este tipo de cosas tenéis que sacar un poquito punta al pincel así como sácalo bueno así métele agua porque se te ha secado la punta límpialo limpia el pincel algunas veces cuando se os seca el pincel se os seca la punta y demás es complicado se os suele abrir suele tener como grumitos limpiar el pincel directamente lo limpiáis otra vez lo limpias bien límpialo bien muévelo ahí bien en el agua vale lo limpias bien en la servilleta vuelves a meterlo en el agua vuelves a limpiarlo bien eso es perfecto y ahora vuelves a coger pintura cuando tienes pincel o algo en el punto de tu pincel es un poco secado y quita todo ese exceso de pintura ¿dónde? en la parte húmeda en la parte húmeda y saca el pincel en la puntita eso es eso es perfecto ahora sí ves ahora ya tiene punta siempre cuando tienes algo que está en tu pincel o tienes problemas con tu pincel porque aparece un viper un viper o dos puntos en tu pincel por favor limpiarlo de la agua limpiarlo bien y simplemente comienza de nuevo ok será más fácil que si continúes intentando pintar con un pincel en tu pincel you have to have your brush wet ok never dry siempre tenéis que tener el pincel húmedo siempre con algo de humedad si se os seca y demás es cuando empiezan a aparecer todos los problemas oye se ahora entiendo por qué salen molando los pinceles de vez en cuando no entiendes de verdad como los pavos igual luego se te cae el pantalón se te mancha se te mancha la ropa eso es eso estamos hablando de cuando lo tienes en la mano que no sabemos qué pasa que hace se cae y se embistaca por todos los lados que le ha pasado ahora vale ya es que más no lo veo a ver ahí vale bien ahí estaría bien vale pues píntale con este mismo color el cuernecito de ahí del medio y las uñitas de los pies ay es verdad que se me han olvidado pobrecito vale entonces como tú me has dicho la parte húmeda eso es eso es vale ahora este cuerno es más grande ahora es más fácil eh métete un poquito a la izquierda ahí sí me debo acostumbrar todavía vale sí es un problema sí es normal sí es un problema como cuando yo estoy editando Sergio la cámara ni tú que sí eso es pues así de fácil es aplicar las capibases no tienes mucho más y de aquí a ganar cristalbrases chicos a por ellos lo más importante y lo que siempre os digo disfrutar con la pintura es vuestro hobby tenéis que disfrutar no os sintáis frustrados con miedos que no os va a salir bien no os preocupéis de nada de eso pintar terminando una figura disfrutarla que es lo más importante que no os gusta del todo no os preocupéis dejarla como recuerdo y poneros como una nueva no intentéis repintar y repintar la misma figura entenderlo como si estuvierais cocinando tenéis que terminar un guiso un plato lo que estéis haciendo y después lo probáis si os gusta pues bien y si no os gusta pues decís yo la presión lo haría de esta otra manera pues exactamente con esto es lo mismo lo pintáis qué es lo que os ha gustado qué no lo que no os ha gustado os centráis sobre en eso y lo que os ha gustado pues por ahora lo repetís y si no pues probáis también otra cosa diferente pero siempre empezar algún proyecto y terminarlo no dejéis todos los proyectos a medias porque si no no vais a tener ese feedback esa respuesta que os va a decir oye pues no lo estoy haciendo tan mal así que recuerda esa es la idea I said please have fun painting models don't be scared don't be afraid just paint because you have to finish models if you didn't finish a model never it's like be a cook and never taste taste your dishes so you don't know if it's okay if you have to change something if you add more salt sugar water different ingredients so with this it's the same you have to finish the model and then you will decide if you like it or not if something you don't like them you don't like it just change or try to paint in another way or with something different if something you like just go and continue painting in the same way or try to test a view a different way but please have fun enjoy because this is your hobby and then finished models because I know all of us will have a lot of models unfinished muy bien muy bien muy bien ahora los otros pizunitas si esta es más fácil porque no están tan se ve o no se ve si muy bien se ve muy bien y lo estás haciendo muy bien esa es la idea aquí es muy fácil chicos si me gusta aunque lo cual se te sale en mi contra también me vas a poner deberes no 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 pensaba ponerte deberes no 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 para la siguiente para la siguiente sesión painting with Vanessa en el próximo capítulo next episodio painting with Vanessa remember if you decide to paint that model or another one following us this video tutorial we are using a new hashtag the name of the hashtag is painting with Vanessa so if you want to add their pictures we'll see everything everyone will see together like a little community with this model could be fun si lo que estaba diciendo estamos creando un hashtag que es pintando con Vanessa painting with Vanessa en instagram en el que bueno pues iremos subiendo las fotos de los avances de Vanessa todos los avances que vais haciendo si queréis pintar este tipo de figurita o otro tipo de figura siguiendo estos video tutoriales pues pues es un poco la idea ¿no? de pues nada de trabajar todos juntos y ver un poco los avances y ver cómo va progresando todo yo creo que puede ser muy divertido muy bien ¿vamos a por otro elemento? sí vale ¿qué vas a pintar? ¿nos la jugamos con la piel o con el arma por ejemplo ¿cómo que nos la jugamos? sí porque a lo mejor la piel es muy chiquitita y te cuesta pero esto no se puede seguir pintando ¿no quieres darle todas las bases? yo creo que yo le daría todas las bases a los colores y luego ya empezaría con las luces sí yo creo que para hoy con todas las bases es suficiente sí vale vale pues entonces te falta lo que sería el arma y el arma la hombrera esa que tiene ahí que parece que también es de metal y la piel que sería la cara las manos y ya está Larry as you said for sure all the projects at the beginning looks ugly but then you can get a really interesting finished and for sure all my models looks like that at the beginning but then if you continue working on that you can get interesting results so don't be frustrated when you are painting because this is the beginning creo que la imagen se ha congelado uy porque se nos ha congelado no lo sé problemas técnicos chicos a ver ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? chat por ahora no ha variado alguien puede escribir en el chat no sabemos qué ha pasado con la cámara puedes apagar el incendio a ver si funciona sí cuidado no lo veas desde aquí un segundito a ver ¿se apaga o no? no a ver toma pues aquí se ve todo ok ahí se ve todo ok ah pues tampoco somos nosotros no sé para nosotros nos ha a ver un segundo ¿vale? a ver y por esto necesito a Vanessa en los streaming pues sí se ha apagado ¿y cómo se pone esto nuevo bien? es bonito ¿vale? a ver ahora no sé por qué pues se ve todo bien se ha ido la imagen ¿a nosotros nos veis? ¿a nosotros? ¿a nosotros sí? Vanessa está aquí solucionando los problemas técnicos no sabemos si nos oís o nos escucháis ¿podéis escribirnos si se nos oye o se nos escucha por favor? ¿qué no funciona? has desactivado allí y la cámara y todo ¿eh? has desactivado puedes apagar ambas cosas la clásica de de apagar todo a ver pero es que es muy raro porque tendría que funcionar a ver sí se nos ha ido la cámara grande nos ha buscado pasado y ahora batería no la batería está conectada sí apagala bien y desconectala de ahí pero vamos de cero apaga eso de ahí también ¿cuál? no ¿no? aquello no 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 va no va no va no va nos toca reiniciar pues lo dejamos aquí a ver llevamos ya una hora y y pico llevamos ya más de una hora y media pues nada chicos lo sentimos ha sido ha sido un final un poco extraño se nos ha ido la cámara al final íbamos a pintar un par de bases más no sabemos qué ha pasado serán por los dioses gorko y morco sí espero que os haya gustado este video tutorial de pintando con Vanessa espero que lo hayáis disfrutado y nos veamos en muchos más y nada iremos viendo cómo va evolucionando la figurita de pintando con Vanessa así que nada lo sentimos mucho no sabemos qué ha pasado Vanessa está intentando arreglarlo pero no sabemos qué ha pasado así que bueno fallos del directo ya sabéis cómo va estas cosas nos vemos en el siguiente video tutorial painting with Vanessa pintando conmigo en el siguiente video streaming o lo que sea y si no nos vemos en Leganess en el evento Leganess que estaré haciendo una demo pública para todo el mundo que quiera asistir o en Valencia o si no ya en Alepticon así que nada muchísimas gracias por todo vuestro apoyo chicos nos vemos en la siguiente thank you very much to be there watching us sorry we don't know we don't know what happened with the camera with the camera we have some problems with the camera I don't know what happened so we would like to continue painting the base coats for that model so we can't so thank you for this thank you to be watching us on the other side thank you for your support thank you to enjoy painting like that so we hope see you in the next video tutorial painting with Vanessa or painting with me so thank you to be there see you next time I hope in Alepticon or on the painting tour I'm going to do in USA so we are in touch see you in the next video tutorial streaming bye 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 bye